Ecuador impondrá una visa para los venezolanos que pretendan ingresar a su territorio y otra de tipo humanitario para otorgar residencia temporal a quienes ya se encuentran en ese país. El anuncio lo hizo el presidente ecuatoriano Lenín Moreno en un acto realizado en el puerto de Guayaquil. He firmado un decreto que establece, por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. El mandatario afirmó que su gobierno es consciente del desamparo que enfrentan los venezolanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, por lo que reconocerá la validez de sus pasaportes y documentos de identidad hasta cinco años después de su fecha de expiración. Moreno estimó que para el fin de año habrá 500.000 venezolanos viviendo en Ecuador, una cifra que supera la capacidad de acogida del país.